Todo juicio es inútil. Siempre. La gente en la antigüedad alcanzó la conglomeración y conocimiento. Después, vinieron los que eran conscientes de la existencia de las cosas. Yo voy a restablecer el vínculo del cielo con la tierra. Sin embargo, no podían diferenciarnos. Es cierto que por aquí hay un ángel que me pueda curar. Es un milagro. Este hombre es malo. Más tarde, llegaron los que las diferenciaban, pero todavía no en términos del bien y del mal. La creciente toma de conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Es la razón por la cual el camino ha declinado. ¿Quién eres realmente? Soy un ángel. Su atención, por favor. Hay un ángel en mi casa. Mañana le haremos una fiesta. Quiero emitir luz. Iluminar el mundo. Yo soy el camino. Y soy la calle. Yo soy el camino. No. Yo sea el camino. No.